Ojo sabe la gente del final del mundo de Ander Aquel que vivió ser en la católica En la tumba de su amada Los muertos comenzaron a bailar Y la fiesta en su agujeo se ponía Más de repente Y nada más silenciosa Que una batalla fuera de la vida Oye como un peón Locas con mucho río en su amor No quieres ir conmigo a bailar Es que cumplió Ilusionado se puso a bailar Con aquella hermosa pobre Que dice Que jamás lo regresó Él no supo con quién bailar Pero muchos comentan que hay Que con muerte Le asichaba Y con una novia Al tanto no se lo llevaba Y con quien bailar Y con una novia Y con una novia Que hiciste Estuvimos a bailar No se lo llevaba Lo quejatá No se lo llevaba O por tiempo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!